Vejezombis, pero evolucionados Ignoren que tenga plantas nuevas Lo que pasa es que acabo de grabar este capítulo Pero como soy Mayden Subnormal, no estaba grabando la pantalla En fin, cosas que pasan Vale, vamos a probar esta nueva planta que ganamos en el capítulo anterior Es otro hijo de la girasol Esta tipa se reproduce peor que con él Y sep, en esta partida tenemos vejezombis mejoradísimos Y la estrategia que vamos a tener para ganarles Va a ser poner una pared entera de nueces super saiyajins Encima de las macetas de noche Así no solo nos protegen Sino que nosotros tenemos de nuestro lado A los ataques mamadísimos de fuego Váyanse para arriba, gracias ¿Y acaban de crecer? A ver si eres la fusión de las dos plantas de soles Pero no sabía que podías crecer ¡Me estás dando su glow up! ¡Voy a ser millonario! Ahora sé que están viendo que hay muchísimas plantas nuevas Pero calmen esas esferas del dragón Las usaremos a su debido tiempo Por ahora solamente probemos la nueva que ganamos en el capítulo pasado ¡Hay problemas por aquí! Y a pesar de que las hordas son bastante intensas Vamos a tratar de mantener la simetría Porque sé que si no les da un jaro partíaco Todo va a su casa Y con esta defensa perfectamente simétrica Perfectamente simétrica Creo que tenemos más que suficiente Aunque de todas formas vamos a usar a congelar rabo Por si acaso Vale oleada final ¡Ataquen con todo! No hay nada que podamos perder No sé si están viendo esto Pero se me está bogeando la pantalla Es demasiado poder para... Fue tanto poder que cerraron el juego Por cierto un saludaco para André Muchas gracias por ver los videos Capo un abrazajo En fin La cosa es que ganamos esta nueva planta Y créanme que la vamos a necesitar Porque los vejes zombies que vienen ahora No están jugando pero para nada Vale para apurar la producción de dinero Vamos a poner ambos productores solares De paso así defendemos un poco más Y este tipo va a ser muy complicado Si es que no tengo el suficiente dinero Vale se queda un rato quieto ¡Nace! 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 Olvídalo Chao podadorita por ahí Y no cometeré el mismo error contigo Vean Deje zombie con fuerza Haz cabún cabún por aquí Gracias que ya tengo defensa por todas las líneas ¡Ay! ¿Por qué te puse así? ¡Soy tonto! ¡Qué flojo que es este tipo! ¡Se queda durmiendo toda la partida! ¿Qué se parece a mí? ¡Hay problemas! ¡Porque por aquí no hay podadora! Llegó la hora de usarte así Para que vean lo potente que es Van a ver que él solito se va a babear Toda la línea entera No solamente lo congela Sino que al primer zombie le lanza un sandiazo Y vamos a arreglar la simetría de por aquí Vale, paredes nueces listas Hazte por aquí porque viene el podácer gigante por arriba Estallamos las pompitas del de abajo Y le ganó el solo Bueno Tal vez tuvo un poco de ayuda Pero ustedes me entienden Finalista Pero hay un pequeño problema Y es que no es simétrico ¡Les va a dar un patatapus! ¡Auántense! ¡Calvin esas esferas del dragón! ¡Vamos! Yo arreglo ahora Los exploto a todos Para tener más dinero Y ya está Ya está ¿Felices? Creo que voy a ir quitando a estos tipos Y voy a ir poniéndolos a ustedes Porque creo que son mejores la verdad ¿Y por qué no los pones delante de las muñas de Terry? Porque los vegetonis los destruirían ¡Vean! ¡Los ataca! Ok, horda final Pueden venir todos los que quieran No pasa nada Vamos a destrozarlos igualmente Y sé que acabo de quedar como un retrasado Porque dije que no iba a poner plantas aquí Y acabo de poner dos Pero en fin ¡Ganamos! ¿Qué es esto? Vale, ignoremos que vimos eso Ahora, en este nuevo nivel No tenemos césped ¿Qué? 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 Imposible El hueviwabo se olvidó de plantar las semillas Y es que ahora solamente podemos plantar encima de las macetas Vean Upsi Y se supone que aquí nos darían Esta nueva planta Y créanme es buenísima ¿Qué hace este Terry? Se come a las tumbas Y apenas se las devora Saca una patata pugirazolesca Ya te destruiremos Vejesumi con conito Así también tenemos a las nueces vejezombis Pero con protección Ahí vienen dos de la misma línea Y necesitamos estallarles las pompitas Bueno, misma estrategia de siempre La pared de nueces super saiyajines Un montón de dinero por aquí Porque vamos a necesitar ponerte a ti Esos vejezombis sí vienen en serio Nunca creí que una cebolla me ayudaría en serio Pero siempre hay una primera vez para todo Dicen Fila lista con simetría perfecta Y no es con cubetas Esto daría mucho miedo si no fuera porque tenemos plantas Mamadice Y no, nada Aún siguen sin venir estas plantas Ah, otra cosa El pago de esta planta Es que ataca desde lejos Podría estar hasta ahí en la parte de atrás Y aún así atacaría Vale horda final ¿Ven los cráteres de aquí? Creo que ya se esperan lo que les voy a decir Este nuevo vejezombi Cada que es derrotado Deja un cráter Por ahora no es problema Pero créanme que tarde o temprano Va a ser una de nuestras mayores complicaciones Y aquí se supondría que ganaríamos esta planta Y yo les diría algo así como Entre primos ser enfermizo Pero con zombis Y acaba el video